Alexander Madrigal Gómez, de 43 años, perdió la vida este miércoles minutos después de las 7 de la mañana en Villa Ligia de Pérez Celedón, muy cerca de las instalaciones del Hogar Betania. Según las versiones, conducir la motocicleta a alta velocidad sería la causa de este trágico hecho, donde también estuvieron involucrados dos vehículos livianos. Haciendo una lamentable colisión acá frente al Hogar Betania, esto es el sector de la calle que va del Colegio Técnico Profesional hacia barrio San Francisco de Asís, donde se da, como le indico, la colisión de dos vehículos con una motocicleta, donde la misma, al parecer por exceso de velocidad, colisiona por detrás a una Mitsubishi Montero y luego choca de frente con uno de los vehículos que venía circulando en su sentido de vía, un pick-up, con la trágica, lamentable noticia de que el motociclista falleció en el sitio. Uno de los elementos que llamó la atención es que esta ruta, donde sucedió el hecho, es de baja velocidad por la presencia de reductores y una institución educativa. Sí, sí, por supuesto, pero ahí como le indicaba, al parecer exceso de velocidad, de lo mismo que manifiesta el señor de uno de los vehículos involucrados, que él trata por más de qué manera ver cómo lo esquiva y no logra hacer esa maniobra. Tras una revisión en los sistemas, se determinó que Madrigal conducía sin documentación. Según las consultas se hace y él mismo no aparece en el sistema como escrito como conductor. Las muertes de motociclistas llegaron a tres durante octubre en el Valle del General. Muy lamentable, pero son unas cuestiones de que hay que decirle a la gente, aprovechar el momento para que tome las previsiones y como en este caso sin licencia, entonces mejor simplemente no manejar así en esas condiciones. Y aparte de eso, se exceden en los límites, se exceden en las maniobras que hacen y en los trágicos sucesos que se dan, ¿verdad? Este caso quedó en investigación por parte de las autoridades correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!